Bienvenido de nuevo. Atención golosineros, puedes decidir entre estas dos delicias. Solo los verdaderos fanáticos podrán elegir. Vamos a descubrirlo ahora. No olvides suscribirte y dar like. ¿Prefieres KitKat o M&M's de pretzel? ¡Comenta tu elección! Ahora, elige entre Snickers o Milky Way. Haznos saber cuál te gusta más. ¿Qué prefieres? ¿Oreo o KitKat? Dale un like si te encanta el chocolate. ¿Te quedas con M&M's o Skittles? ¡Suscríbete para más deliciosas decisiones como esta! ¿Cuál prefieres? ¿Rice Spinat o Twix? ¡Déjanos tu opinión abajo! Haznos saber. ¿Sour Patch Kids o Swedish Fish? ¡Comenta tu favorito! ¡Es tu turno! Eliges entre Harry Bogami o Troll y Sour Brite. ¡Dinos qué prefieres! ¡Dinos qué golosina gana! Ferrero Rocher o Lind Lindor Truffles. ¡Déjalo en los comentarios! ¿Prefieres Star Wars o Haichu? ¡Queremos saber tu elección! Elige uno entre Twizzlers o Red Vines. ¡Déjanos tu voto! ¿Prefieres Pop Rocks o Nerds? ¡Comenta tu favorito! ¿Cuál eliges tú, Girardelli Squares o Dove Chocolates? ¿Cuál eliges tú, Girardelli Squares o Dove Chocolates? ¡Queremos saber tu elección! ¡Momento de elegir! ¿Butterfinger o Cien Grand? ¡Cuéntanos cuál te gusta más! ¡Haznos saber cuál prefieres entre Almond Joy o Mounds! ¡Déjanos tu elección en los comentarios! ¡Momento de elegir entre Baby Root o Payday! ¡Queremos saber tu voto! ¡Batalla de gomitas! ¿Prefieres Jolly Rancher o Lifesavers? ¡Déjalo en los comentarios! ¡Batalla de chocolates! ¿Prefieres Hit o Score? ¡Decisión difícil! ¿Cuál eliges tú? ¡Entre estas dos delicias! ¿Cuál prefieres? ¡Déjanos tu voto en los comentarios! ¡Escuchadro! ¡Desafío Dulce! ¿Qué prefiere? ¡Airheads o Laffy Taffy! ¡A ver, cuál eliges tú! ¡Ronda de sabor! ¿Cuál es tu elección? Fondip o Pixie Stix. Comenta cuál es tu favorito. ¿Chocolates enfrentados? ¿Cuál elige? Reese's Pieces o M&M's Peanut. Tiempo agotado. Déjanos tu comentario. ¿Qué prefieres, Rolos o Milk Dots? Queremos saber tu elección. A ver cuál de estos dos es tu favorito. ¿Altoids o Tic Tacs? Cuéntanos cuál prefieres. ¿Cuál prefieres tú? Cadbury Cremec o Lindt Chocolate Carrots. Elige uno entre estas dos delicias. ¿Chocolates enfrentados? Elige uno. Peanut M&M's o Pretzel M&M's. ¿Cuál fue tu elección? Dejasnos saber. Desafío picante. Elige uno. Hot Tamales o Mike & Ike. Dulce o picante. Comenta. Elige cuál es mejor, Tootsie Rolls o Beat O'Honey. Comenta tu preferencia. Decisiones de gomitas. ¿Cuál prefieres tú? Yuji Fruits o Dots. Comenta tu favoritas. Sabores únicos. ¿Cuál eliges? Ring Pop o Push Pop. ¿Cuál elegiste? Déjanos saber. Entre estas dos delicias. ¿Cuál eliges tú? Lemonheads o Jawbreakers. ¿Cuál fue tu decisión? Comenta ahí abajo. Eliges tu próximo desafío. Y asegúrate de dejar un like. Y suscríbete. ¡Suscríbete!